Hola y bienvenidos. En el vídeo de hoy de La historiadora, vamos a conocer lo que es la historia medieval, su definición y periodización, su adjetivo, sus técnicas de investigación y para qué sirve. No te lo pierdas porque seguro que te interesa. ¡Empecemos! Como se mencionó en un vídeo anterior, que te dejo aquí, el concepto de Edad Media surge con la división tripartita de la historia en Antigua, Media y Moderna, siendo tratada como una época oscura llamada Tiempos Medios entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Este término surge en la segunda mitad del siglo XV por los humanistas y se desarrolla en el siguiente. Tiene un sentido negativo y peyorativo, sobre todo por el factor religioso, pues el cristianismo es dominante durante la Edad Media y en épocas posteriores con las reformas protestantes es todavía más negativo ese término. En realidad esto se debe al desconocimiento sobre esta época histórica y esto sigue perdurando a lo largo del tiempo hasta el siglo XIX. En ese siglo XIX hay un cambio debido al estudio de las fuentes medievales y el culto a los principios de nacionalidad y patria como eje de esas investigaciones. Se busca el origen de los nacionalismos en la Edad Media, como el Sacro Imperio Romano Germánico en Alemania, la Reconquista Cristiana en España o Carlomagno en Francia. Al mismo tiempo se desarrollan otras ciencias de las que la historia se apoya y se aumenta la producción historiográfica. Para los románticos del siglo XIX es una época positiva, de donde cogen influencias para su obra. Para el inicio de la Edad Media se dan varias fechas que varían según el lugar donde se investiga, pues estas periodizaciones no ocurren igual en todos los lugares ni al mismo tiempo. El año 313 por la tolerancia al cristianismo del Edicto de Milán. El año 330 y la creación del Imperio Bizantino y traslado de la capital imperial a Constantinopla por parte de Constantino I el Grande. En el año 380 con el Edicto de Tesalónica que declara como religión oficial el cristianismo. En el año 395 muere Teodosio y se divide el Imperio Romano en Imperio Occidental, con capital en Roma y Honorio como emperador, e Imperio Oriental con sede en Bizancio y el emperador es Arcadio. En el año 406 varias tribus germánicas, vándalos, suegos y alanos cruzan el Rhin. En el año 410 Alarico I, rey visigodo, saquea Roma. En el año 476 es la caída del Imperio Romano de Occidente, ya que Odoacro depuso al último emperador occidental, Rómulo Augusto. En España es relevante la fecha del año 711 con la llegada de los musulmanes a la Península Ibérica. En cuanto al final de la Edad Media se dan dos fechas importantes. La primera es el año 1453 con el fin del Imperio Bizantino debido a la caída de Constantinopla a manos del sultán otomano Mehmed II. La segunda es el año 1492, fecha en la que se descubre América. Y los reyes católicos conquistan el Reino Nazarí de Granada. Además firman el Decreto de las Alpujarras por el que se expulsa a los judíos safardías de España. También hay una serie de problemas en cuanto a la periodización interna de este periodo histórico, por lo que hay varias formas para ello. División en Alta y Baja Edad Media, pero no hay límites claros. Pueden ser del siglo V al XII y del XIII al XV. O del siglo V al X y del XI al XV. División en Alta Edad Media, Siglo V al X, Plena Edad Media, Siglo XI al XII y Baja Edad Media, Siglo XIII al XV. También se puede dividir por siglos o generaciones. O realizar una división cuatripartita, comenzando con la transición al Medievo, del siglo V al VII, Alta Edad Media, del siglo VIII al XI, Plena Edad Media, del siglo XIII al XIII y Baja Edad Media, los siglos XIV y XV. Para el estudio e investigación de la historia medieval hay que tener en cuenta toda la documentación y las fuentes medievales que existen para ello. Espero que el vídeo de hoy de La Historiadora te haya servido, interesado y entretenido. Puedes dejar un comentario abajo exponiendo tu opinión. Además, si quieres que hable de un tema concreto, coméntalo también. Si te ha gustado puedes dejar tu like o suscribirte al canal. Hasta el próximo vídeo.